¿Cómo prevenirlo? Existen varios factores por los cuales se corre el riesgo de tener linfoma. La edad es uno de ellos. Hay tipos de linfomas que afectan a los jóvenes y otros que afectan a las personas mayores de 60 años. La exposición a ciertos químicos como pesticidas o insecticidas también son un factor desencadenante. Los pacientes que reciben radioterapia tienen posibilidades aumentadas. Las personas que tienen un sistema inmunológico deficiente por VIH u otras enfermedades. Una alimentación desordenada puede provocar desórdenes en el sistema linfático y provocar el linfoma.